Música 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 Y placer A visitarte Música El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. Los aplausos. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final del bautismo, cantaron los ruines y señores. Los ruines y señores también, de parte de don Luis Sánchez. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por recibirnos. De repente, hasta los firulites. Tranquilitos. ¿Nasguien hizo ruido? Ya estaban realizados los firulites. Pues así que los aplausos pueden. Bien y sido. Bien y sido. Bueno. Bien. Bien, ya estamos acá. Bien, ya estamos acá. Bien. Bien. Bien, está bajando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No lo vayan sabrosos, señores! ¡Yo lo compro sin poder despegar! ¡Uh! ¡Eso! ¡Saque esos pasos! ¡Para ya, papá! ¡Para ya, papá! ¡Para ya, papá! ¡Eso! ¡Que se casen las botas! ¡Y que ya viene el 14 de febrero y regresamos nuevos a todos los árboles! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aguarón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, ey, 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 ey Y vayan practicando los pasos Porque ya se viene el carnaval también, señores ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Se baila bonito! ¡Van a hacer de cuenta que vos te Vás en la cocina a traer otro plato de comida ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡En qué energía de Dios Se borrequitos exhibitan, güey! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Y vamos a escuchar el grito De los hermanos Sánchez! ¡Eso! ¡Hay que disfrutar ahora que estamos Con bien, estamos con vida Recuerde todo El festejo que usted quiere hacer Es en vida, señores ¡Ya! ¿Ya está 這個 bajando para qué? ¡Aasi qué! ¡Que se leganes, hombre! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, matrimero! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí pone la gasolina! ¡André, güey! ¡Vitamina C! ¡Échale! 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 ¡Y los que vienen también! ¡Ahí vienen! ¡Ahí van las copas también ahorita van las copas! ¡Para los que les gustan las copas! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Y no la suelte! ¡No la suelte! ¡Ay! No, 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 acordarse de aquellos cinco señores. Sena y la plata me trae rendido, desde el momento en que te conocí. ¡Uh! Muchos amores he conocido, pero ninguna se parece a ti. Paloma Blanca presta tu sal, para no volar a tu ardina. ¡Eh! Tan delicioso que a mí me encanta, quiero que agarres tu dulce miel. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué regalos años, señor! ¡Eso! En este mundo ya nadie sobra, no hace faltar quien me sepa querer. Y nadie fueras que yo soy hombre, no desgraciado por una mujer. Soy marinero de puerto en puerto, y que navego en tu buque de vapor. ¡Oh! 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 Y al ver buscar de mi senaiza, que se pago para Nueva York. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dice que cuando suspiran aquellos oídos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieres Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos oídos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos oídos que no los puedo olvidar ¡Qué malo! Esos oídos que no los puedo olvidar Esos oídos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos y me pinceló lo breve Parece que estoy mirando Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos oídos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde estarán? Así nos bailan los hermanos Sánchez Ay, 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 ¿dónde estarán? ¡Firé yo! ¡Firé yo, sí! ¡Firé yo, sí! Con el sabor, el sabor, el sabor ¡Firé yo, sí! Arreto, señores y el ritmo de los ángeles 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sigue la canción Sigue la canción ¿Podrían tener una canción? Sí A ver Echale otro, sería más grande Otro traquito Sí verdad Un solo de Barrenche y Apte Rol Apte Rol Apte Verde y Cullio Apte Verde y Cullio Apte Verde y Cullio Apte Verde y Cullio Es para que escuchen sus vientos que estaban allá abajo Apte Verde y Cullio Apte Verde y Cullio Apte Verde y Cullio Tum Tum Igual flotó mi pastel Es cierto Pidan sus deseos Pidan sus deseos Pidan sus deseos ¡Aplausos! 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 ¡Eso! 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 ¡Qué barro! Lo bueno es que la tía por ahí no traía lendaduras ¡Ay! ¡Imagínense el nombre! Esos que hacen memes ¡Lárguense! Ahora sí le toca ¡Qué vaquitino! El mero cuello que está bastante canta, ahora sí le toca Y ya no tiene puertas, dice ¡Eso! ¡Andele pues! ¡Vamos a contarle pues! ¡A la de uno! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Ree! ¿Y esto verdad? ¡Ree! 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 ¡Gracias! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Y no está su amor de Don Aquilino ahí! Está su amor ¿Verdad? o no? BESO, 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 BESO Hey! ¡Claro! Ándale pues así, chiquitito nomás, el beso lo demás más al rato Ángeles Eso No, que ahorita hay un chico de gente Eso, eso Ya le van a sacar su pedacito Y ahorita le toca a Don Alquilino también Claro que sí Salve Eso es Si, Merito Bueno, si le toca a Don Alquilino Partir su pasé también A la de dos Y a la de tres Ahí estuvo Claro que sí, ahí estuvo Por supuesto, muchísimas gracias Señores, señoras, familia Sánchez Gracias, gracias por recibirnos Y también Que le den las gracias de antemano A don Luis Sánchez también Por habernos invitado Pues, tristemente se nos agotó el tiempo Porque tenemos otro compromiso por allá Por la comunidad de Plan de Guadalupe Por allá en Coquilla Nos vamos de ese lado, señores Así que los invitamos también para que vean los videos Ahí a través del Facebook Ahí va a estar el video De este día Y también lo de más al rato Así que Pues, ánimo, es decirme muchas ganas Como decía hace rato, en familia Usted puede convivir, platicar Además puede usted mandar a alguien que vaya por Tazajo, haz a usted tazajo En lo que usted esté tomando Un abrazo Dos, tres, cuatro, cinco metros De tazajo Y con eso Vas a hacer Ángel, gracias